Una persona resultó herida en hechos registrados en la plaza de mercado Turcoroma en horas de la tarde cuando al parecer pretendía hurtar en un establecimiento abierto al público. El coordinador médico del Hospital Regional del Magdalena Medio presenta el parte médico del joven herido. El proyectil le ingresó y salió de atrás hacia adelante. No hay ningún compromiso del pulmón y no hay ni motora ni neomotora. Está acabando de ser valorada por los urbanos. Lo más probable es que el paciente se le dé salida. Es un paciente de más o menos 21 a 22 años, perigueño, estatura más o menos 1,68 o 1,70. Este es el lugar donde ocurrieron los hechos violentos, sitio que fue acordonado por la policía y de inmediato iniciaron las investigaciones de rigor.